hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión con una nueva colaboración con nuestro grupo de nai latinoamericanas estas son las chicas participantes vean las bellezas que ellas han realizado dejaré los links en la cajita de información para que pasen a mirar sus propuestas y les dejen su apoyo voy a comenzar a realizar lo que sería mi diseño con un color de base que sería este color de abón de color trend que es este que se llama se llama plum in y esa sería la base que voy a utilizar y voy a tomar esos recortes de periódico los vamos a sumergir en una tapita con alcohol y vamos a presionar sobre nuestras uñas de esta forma ya en otra ocasión les he mostrado esta técnica es una técnica para realizar este tipo de diseños que se vean así como viejos como desgastados entonces vamos a realizar lo mismo en todas las uñas transfiriendo bien todo lo que son las letras de esta forma como ven queda muy bonito de esta forma queda todas las letras ya impresas en nuestras uñas voy a aplicar en esta que lo iba a dejar solamente con ese efecto pero se me antojó ponerle mejor las letras también y bueno así nos queda ahora voy a realizar lo que sería con una esponja y un color café lo que sería como unas manchitas por ciertos lugares nada más de esta forma que nos queda así y voy a comenzar a aplicar con esta con esta plaquita que tiene todos esos motivos de cosas antiguas voy a aplicar diferentes imágenes voy a aplicar esta que es como una imagen de un camafeo creo que es que se llama no sé si me equivoco por ahí déjenme en los comentarios como es que se llama voy a aplicar esta que es una bicicleta antigua y esta que me encanta que es el teléfono antiguo ven que hermoso que se ve ese teléfono y por supuesto aquí ya lo único que nos quedaría sería ya sea aplicar una una capa superior de brillo o un matificador como ustedes tengan gusto y este sería nuestro resultado final espero que les haya gustado un besote para todos chao